Unboxing Me llegó un producto para la próxima cheve que vamos a hacer Esta vez encargué, vamos a hacer un aporte Es de maltosa, es donde los encargo normalmente La neta que esta vez me regalaron el envío, así que la neta muchas gracias Vamos a ver que hay en la caja número 1 Ah, ok, no Ya sé que es esto Estas son las botellas donde las vamos a embotellar Este me lo voy a abrir poquito, porque no las vamos a usar hasta el momento del embotellado No tiene mucha ciencia, son botellas, no? Este todo bien, este lo vamos a dejar tapado hasta el momento del embotellado Ok, y aquí Ok, aquí viene el producto Esta vez vamos a hacer menos, la última vez hicimos 19 litros Pero esta vez nada más vamos a hacer entre 3, 4 litros más o menos Que es como un 8 de cero Pero vamos a aplicar otros procesos para tratar de hacerlo más rápido Pero eso lo vemos más adelante Miren, este es el producto Esta es una Golden Ale para una Porter Y este es para una American Pale Ale O sea, vamos a hacer 4 litros, 4 litros, 4 litros Y encargamos levadura para sidra Porque también planeamos hacer sidra Pero eso lo vamos a ver más adelante Y encargué este juguetito que no sé cómo se utiliza Pero lo aprenderemos a utilizar juntos Es... Nada más en toda la explicación Pero para rellenar cerveza contra presión Que quiere decir que la rellenas ya con la carbonatación Entonces en vez de esperar 3 semanas a que carbonate En cuanto las botellas con esto Ya está carbonatada Pero pues para eso hay que conectarle el CO2 Hay que conectar el barril de leche Un montón de cosas que todavía no sé Pero que vamos a aprender al rato, ¿no? Otro día Entonces así está la cosa, chicos Y chequen, esta Porter Que es la que se mantoja ahorita Viene con este granito Ya medio tostado Que es lo que le va a dar más color Y por ejemplo esta American Pale Ale No trae granito tostado, miren Y es lo que hace principalmente la diferencia Y como estos son lúpulo Y acá hay más lúpulo Y como estos son kits más pequeños que la última vez Pues viene con este... Bueno, no sé cómo se llama Pero el caso que ya viene molido O sea, es mucho más fácil el proceso Hacer 4 litros que hacer 19 Porque cuando hicimos 19 Si ocupamos un grano más entero Y esta vez va a ser un poco más fácil Porque ya está molido Ya es un polvo Entonces, pues vamos a ver cómo nos va Va a estar bueno Y nada más Ese es el unboxing del día de hoy Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo video Salve, que tengamos día, país